Hola a todos, una herramienta que ya os mostré en un vídeo anterior para estirar el hilo de Nicrom, por ejemplo, que hayamos recuperado de un secador de pelo, y el mismo, tal como habéis visto en vídeos anteriores, pues es perfectamente reutilizable para hacer un cortador de corcho blanco, un cortador de por spam o de anime. Pues nada, la herramienta es muy sencilla, ya os lo mostré, ya digo, en vídeo anterior. La he hecho sencillamente con dos trocitos de madera, pueden ser rectangulares, cuadrados, ya he usado de media caña, tal como veis. A ambos les he hecho un pequeño rebaje, en un lateral, que luego veremos para qué, y dos agujeros en la parte inferior, que coincidan. Colocamos un tornillo en la parte inferior. Para que la herramienta cierre, tenemos dos opciones, y es colocarle unas juntas tóricas, por ejemplo, unas juntas de las utilizadas en fontanería, que sean del diámetro de la madera, de esta forma, con una no queda cerrado del todo, pero si colocamos dos, pues, tiende a cerrar con mayor facilidad, tal como veis. Y si no, pues, tenéis la opción de colocar una goma, traenzada la misma, la colocaríamos en la base de nuestra herramienta. Y la misma es muy sencilla. Bueno, queda el tema del rebaje. El tema del rebaje es, sencillamente, para que con los dedos, con facilidad, tengamos un punto de apoyo, donde poder manejar la herramienta, tal como veis. Pues nada, el tema es tan sencillo como estirar un trocito de hilo de nicrón, tipo este, y para que nos quede totalmente estirado, pues, ¿qué es lo que haríamos? Sujetamos un extremo con unos alicates, y el otro con nuestra herramienta, la insertamos, apretamos, y vamos estirando el hilo completamente. Nos queda totalmente recto, no sufre, y perfecto para utilizar nuestro cortador de porspan, de corcho blanco. Espero que la herramienta os sirva de utilidad, tal como veis, se realiza en dos minutos, muy sencilla, muy fácil, y súper útil a la hora de estirar el hilo y dejarlo completamente recto. Un saludo para todos. Estiramos. ¡Gracias!